La va sacando Galeto, se queda con hecha, vino para Tiago Borba, levanta para Ocampo, puesto del 8, corre con balón dominado, Ocampo engancha hacia adentro, 26 minutos, primer tiempo, va arriba y va a buscar, no tiene goles el placar del juego, vino para el Chori Gonzalo Castro, parado como 10, la va sacando Castro y Castro troca otra vez para que la tenga sobre el sexto de derecho Galeto, arranca Galeto, Galeto para el mono Maxi Pereira, allá va el mono, vino el centro, devuelve una media, quedó para Sosa, va a tocar hacia atrás, peligro, allá va a Ocampo, grito, gol, Ocampo, grito, gol, tiro, gol, 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 gol gol, 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 gol de Rivero Campo, gol, 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 gol de Rivero Campo, gol, 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 gol de Rivero Campo, con la monia en el alma, vino el centro, la restó de Ferreira, le quedó a Ocampo en la puerta del área, que lo dibujó todo, que lo desparramó a todo y le pegó cruzados contra el vertical derecho, A los 27 minutos, abre la cuenta River, que quiere poner al rojo vivo el campeonato, que quiere ir por el apertura, Ocampo, en una aventura individual notable, dejando el tendal, abre la cuenta River, River 1, Deportivo 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Un error tremendo en la última línea de Varela, que nunca pudo restar el balón, que intentó quedárselo y la pelota le rebotó y le quedó justo en los pies a Sosa, que lo vio entrar al 7, al habilidoso por la media luna, se la sirvió un metro de él, estaba, se sacó a un hombre de arriba en una gambeta extraordinaria para ingresar y definirle. Cruzado a Reyes, que nada pudo hacer, al segundo palo la mandó Campo, y ahora sí, todos miran la tabla de posiciones, River empieza a crecer, Deportivo que pierde, pisada en el campeonato, pero resta mucho, aunque hasta el momento lo gana River 1 a 0. Gol, que está atacando, y va al centro, va Borges a buscar el golpe de cabeza, rebote, gol, 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 Anselmo, gol de Deportivo, gol de Deportivo, Anselmo el 9, con la caña de pescar al hombro, vino al centro, ganó Enzo Borges con golpe de cabeza, este te mata, la sacó el chazo, y Anselmo la termina tocando al fondo del arco, a los 35 minutos y medio de este segundo tiempo, empata Deportivo, que no quiere perder la cima, que no quiere perder pisada en la apertura, apareció Anselmo, 1 a 1, Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo, entramos en la zona paladino, en la zona de los cambios, en la zona de mandar el equipo arriba, y así lo hizo, y Anselmo había tenido 2, y la tercera la mandó guardar, pero antes una muy buena actuación, por parte de Borges, un cabezazo potente, el rebote, y estaba habilitado, por centímetros, pero estaba habilitado Anselmo, que ya había tenido su chance, que no la había podido mandar a guardar, lo pone en partido al Depor, faltan 10, queda mucho, Deportivo lo empata a los 80, lo iguala, 1 a 1. La saca al corner Aja, y la saca al corner Aja, y Enzo Borges levanta a la gente, 41 con 40 va a hacer tiro de esquina, y va Deportivo a buscar el gol que puede darle, quedar muy cerca en la puerta de la gloria del campeonato, le va a pegar Cantera, va a Enzo Borges, está 1 a 1, se mueve Cantera también, atención, va a venir el centro contra Larga, allá va el envío, le ha tirado Belloso, de buena medida para Lima le pega, allá va Lima le pega el remate, gol, gol, Anselmo, gol, Anselmo, 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 por arriba empujando, metiendo, era un flipper prácticamente, rebotaba por todos lados, la terminó tocando de derecha contra el vertical derecho, cuando se iba en empate, lo traía remolque, y esto lo deja en la puerta de la gloria Deportivo, que empujaba, que tiraba contra Largo, la gente alentaba Enzo Borges, le decía vamos arriba a meter, y con la pelota quieta, la tiró Paulo Lima, y Anselmo con todo el olfato doleador, para dar la vuelta, para darle un sorbo a la copa, para quedar en las puertas del campeonato, Deportivo, Deportivo de Panadino, con muchísimo coraje, lo da vuelta, Anselmo, Anselmo el goleador, se rompen las gargantas Fernandina, un bolazo y sombra llegando a todo el país y el mundo, más que nunca un partido ganado por Panadino, desde el banco de suplentes, ingresando a la zona Paladino, allá a los sesenta y algo, cuando empezó a mandar cambios adentro del terreno de juego, mandó Anselmo, y mirá si le termina dando frutos, nada quería saber el Deport con dejar puntos, y en diez minutos da vuelta al partido, con una suerte bárbara, dejando también mucho que decía River en la última línea, les decía, el Chavo lo quiso cerrar temprano al partido, faltaba mucho todavía, y por más que eran cuantos atrás marcando, igualmente así Anselmo la apunteó, y tuvo suerte que pegó en el pecho de Brunelli, se la cambió de palo a Reyes, y a los ochenta y ocho, Anselmo pone el segundo, lo dio vuelta al Deport.